¿Escuchaste o qué dice? Sí, escuchá. Fue difícil entender que ella no me quería Qué gran error Haberle entregado tanto a ti Las palmas y el zapuco Hay que no se callen arriba, latín once, ¡vamos! Si no estoy bien, no estoy mal Que te fue bien, no importaré Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré más contigo Y ya no Diviértete, borrachate Eso sí que haces bien Tienes tanto que aprender Cómo ser una mujer ¿Qué vas a saber? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender que ella no me quería Y qué gran error Haberme entregado tanto a ti Sí, 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 sí Fue creyendo en nada Una de tus crueles mentiras Sí, pero ya no Yo sé que tú no me querías Y la palma, 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 palma Con sentimiento y mucho amor Para todos nuestros amigos Arria Tú Fue difícil entender que ella no me quería Y qué gran error Y qué gran error Haberme entregado tanto a ti Fue creyendo en cada una de tus crueles mentiras Y qué gran error Y qué gran error Ya sé que tú no me querías Y nos vamos Gracias, gracias ¡Arriba! ¡A la familia Bichalba! Muchas gracias por confiar en nosotros Arriba a la palma ¡Vamos! ¡Y seguimos! ¡A la palma, 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 palma!